Rajín Col, llegas al equipo de Puntena, estás desde el inicio de la pretemporada, llamémoslo así, ¿verdad? Sí, pues para que hablemos un poco de la llegada de la aclimatación principalmente, bienvenido a Radio Fuerte Me gusta esto de mí, ¿no? Es un clima parecida al de Limón, entonces me siento como un caso, muy como y a darle nada más ¿Cómo te sentiste en el equipo? ¿Y cómo es ese acuerpamiento de los compañeros? Sí, desde el primer día me acorparon bien, me siento bien, me siento contento, feliz, esperando con años que empiece el torneo Para tratar de ayudar a mis compañeros, al equipo en el principal y a hacer el buen papel ¿Entiendes que aquí vas a poder dar todo eso que hay dentro de vos y que se espera de vos? Sí, 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 yo primero así iba a hacer con trabajo, dedicación, humildad y esfuerzo, todo esto, sí, ¿no? Y con Dios principalmente delante de todos nosotros y principalmente mío, en dar lo mejor de mí y tratar de ayudar al equipo ¿Medio campista? Extremo Extremo Ah, extremo Ok, hablemos ahora, pues sí, en realidad te he estado viendo que jugás por el derecho, ¿verdad? Sí Por el izquierdo, algo mal de las manos doy Eh, 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 Rahim, ¿cómo valorás el trabajo de Douglas Equeiro? Es una metodología muy buena, yo tuve al profe como dos años en San Carlos, ya no sé muy bien como trabaja él, entonces ya estamos agarrando la metodología y cuando la agarramos va a ser un equipo muy difícil de ganar. Creo que ya están montando prácticamente el sistema para el primer partido. Bien, eso ya estamos pensando en el partido de la pinza, en hacer un buen papel y ojalá Dios primero que pueda salgar bien. ¿Del aficionado que conoces? El aficionado, cuando era pequeño yo veía que el estadio se llenaba mucho en la olla mágica a las 11 de la mañana, era un espectáculo ver todo eso y el torneo que estuviera en la primera también, entonces sí, ojalá el aficionado venga a apoyarnos y que estén presentes, que es importante tener el apoyo de ellos también. ¿Qué edad tenés? De 24 años. ¿24 años? Y bueno, me imagino que el trabajo ya en grupal, camerino, ¿cómo lo mediste? Sí, bien, 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 ya me llevo muy bien con todos los compañeros, hay algunos que ya conocía de Limón, ah, entonces sí, me siento cómodo.